hola gente sean bienvenidos posiblemente al último episodio de The Crocket Man posiblemente y si no acaba el capítulo en este digo si no acaba el juego en este vídeo pues entonces la cagamos seguimos con más ok en el último episodio manejamos a paul y hablamos con david sobre qué pedo con él y descubrimos que hay un lugar más a donde ir y vamos ya no perdemos más tiempo qué pasa ahora es un vecindario este es el lugar estoy seguro podría ser su casa y con qué fue ese sonido es un tipo cualquiera espera puedo hablar con diarnos discúlpenme tiene un segundo que no te he visto antes estás pasando por aquí no realmente quien vive aquí lo conoce o te refieres al mac gohan mac gohan creo que dice gohan no le diré mac gohan le diré mac gohan si no pues allá no sé leer nombres en inglés ya alguien llamada lo más gohan vive aquí o no mejor a los perros bueno haré una pausa y editaré esto estúpidos perros estúpidos truendos me lleva el carajo debería cerrar la ventana y listo bueno ya perdí mucho tiempo ya ya no más el señor gohan falleció el año pasado la causa ha estado abandonada entonces un desperdicio en buena era una buena casa por cierto o si creo que ella tenía un hijo debe desearía que él el rentara o la vendiera o no sé sabe algo sobre su hijo nunca lo he visto solo me mudé aquí hace un par de años atrás escuché que vive vive en un departamento un poco lejos en serio ya veo eso es todo tengo que regresar a casa al amanecer o mi esposa estará muy furiosa o si muchas gracias estaba haciendo ejercicio tempranero este tipo ok creo que este tipo si no hablo con él se ha de ir rápido porque este es la casa de hecho hay un botón debería ver no sé que sea saber el buzón dice mcgohan debe ser el nombre del residente qué es esta cosa no hay nada creciendo en el mes pero un bote de basura voy a revisar que en la basura un cubo de basura azul lleno de basura podrida y no creo que pudiera los demonios por la casa debe grande pero a la vez pequeña así que está cerrado ok no hay nada que puedo hacer aquí bien vamos a no hay nada aquí investigar estos lugares puede que encontremos algo qué carajos es eso olvidando de mi pantalla sucia bueno estúpido que conocemos david está cerrado tengo algo que puedo usar llave sangrienta has abierto la puerta la llave sangrienta esto me parece algo familiar qué coño es eso hay una gran ruptura en la pared una ruptura una ventana está amaneciendo afuera wow toda esta aventura fue una noche por cierto no no fue una noche fueron varios días no porque según la paul el camino largo esto mi camino me recuerda a traguaran ochojo un let's play que también está en mi canal pero también un poco a la casa de david este es el baño un espejo roto parece como si hubiera sido golpeado con algo fragmentos de espejo roto el baño obviamente y las demás cosas oh mira más rupturas en las pared el agua de la bañera está fangosa huele raro creo que no hay nada más que puedo hacer aquí y el camino está bloqueado ok y aquí hay tres arañas no puedo pasar para allá y aquí ah es el otro lado perfecto un trozo de de plato rota algo así una hoja has obtenido una hoja de cuaderno permíteme voy a subir el volumen demonios del mouse ay perdón vio en el mouse me acordé de la rima del hombre torcido todo lo que podía hacer era vivir en una casa torcida con un gato y un ratón igual de torcidos yo era de la misma forma todo lo que yo deseaba siempre terminaba torcido mis sueños mi amor incluso mi familia como vivía el hombre torcido estaba triste en la profundidad de la desesperación una vida como esa no tiene sentido alguno ok la tele tiene una jodidud esto me parece mucho pechoso porque no podía estar aquí hay algo nada nada la basura quemadura óxido este es el refrigerador no hay mucha comida en el refrigerador pero por supuesto todos se ha echado a perder el teléfono un viejo teléfono no hay energía así que no funciona y no hay nada esa es una silla rota perfecto último cuarto del piso 1 otra nota el piso está roto ok amores viejos cajas de mudanza has encontrado otra hoja de cuaderno el hotel la escuela, el hospital fue lo mismo en todos esos lugares mis recuerdos más tristes jamás desaparecerán escribir escribir no sirve para reparar mi corazón al final mi amargado corazón parte del papel ha sido arrancado la mía es una existencia vacía no tengo nada que dejar atrás ni siquiera palabras ok creo que nos estamos acercando al final del cuaderno más cuartos una hoja de cuaderno creo que debería ir en orden si debería ir en orden creo que no hay nada más que hacer que leer las hojas has obtenido una hoja de cuaderno por qué por qué por qué no 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 qué demonios vamos por acá en serio qué coño aquí no hay nada una un calentador del año pasado calendario del año pasado perdón hay una gran x en él en el mes puedo subir en ella voy a ir al otro creo que has obtenido otra hoja de cuaderno me quedaré sin can sin cigarrillos necesito fumar hay un cuaderno de tapa negra las hojas de este cuaderno coinciden con las que yo encontré este es el cuaderno has reunido todas las hojas has obtenido un cuaderno hay un hombre aquí atrás duque duque mac gohan esto se está prendiendo qué son nuestros ojos de cuerno una pizca de trozos de papel tiene algunas palabras escritas en ellos a lo mejor son las partes del papel que están arrancados la cama no hay nada en la cama nada bueno solo queda un lugar a donde ir hay una pintura se ha caído del piso debe haber estado colgado en la pared está amaneciendo afuera ok eso se vio diferente posible muerte es el o no está llorando no 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 me puedo mover ya me vio no viejo déjame guardar hombre torcido yo yo no puedo terminar como tú él él está ahí arriba cierto entonces iré ahí este será el fin tan 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 bueno esto se está prendiendo vamos a guardar aquí que empiece tiene el hp maldito juego no me dejaría hacer trampa así David what the fuck qué carajo oh fuck oh fuck esto es peor que lo del cuchillo oh miércoles es espera tal vez esto tengo que influir en el final no lo puedo matar o irme arriba esto es estúpido si le debería dar no 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 fuck 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 ay no 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 marido hacerme asustar cuánta vida te queda oye un momento oye un momento soy yo o esto se está alterando el escenario el bote de los fuerdos estaba tirado tal vez no estoy loco qué carajo ay 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 tengo solo 15 de hp esto está mal esto está mal no se me puede esos vestidos me quitan hp me quitan hp si no tengo que hacer tengo que matarlo rápido oh 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 David David tenemos 5 no aguantaremos otro rugido fuck 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 lo maté lo maté bueno no lo maté pero le gané perfecto hombre torcido yo no voy a ser como tú has fallado en atraparme por mi miseria que encontré por más doloroso y sangriendo que sea yo seguiré viviendo así que desaparece literalmente está desapareciendo se amaneció y ya me puedo mover hay una puerta hacia el ático debería ser capaz de abrirla con la palma abrir unos cuadernos ok esto es cinemática duque se suicidó al final no lo pudo soportar a la bestia tiene el cuello torcido es un esqueleto con ropa porque la rosa ok duque duque tú tú me detestabas a pesar de haber visto una vida tan similar odiabas que yo viviera cómodamente así que quisiste arrastrarme llevarme contigo pero pero acaso no deseaba ser salvado en tu interior por eso me llamaste no eso no es cierto tú querías ayudarme advertirme pero pero por qué no sigues por qué no seguiste el mismo camino gracias ya nada te hará sufrir nunca más al lugar al que irás es un buen lugar así que ahora ahora puedes descansar en paz ver el final saltar a los créditos obviamente voy a ver el final wow debe haber sido duro david david encantado de encontrar un cadáver en tu viaje pero parece que todo lo parece que todo ha terminado bien prepararé un poco de té si yo también prepararía un té después de decir eso él fue derrotado por el hombre torcido fue arrastrado al otro lado el hombre torcido siempre estuvo detrás mío yo me di cuenta que estaba ahí cada vez que estaba triste sentía como si estuviera susurrándome sabía que si lo reconocía estaría acabado así que intenté no pensar en ello si todo esto hubiera pasado creo que tarde o temprano hubiera terminado de la misma forma que él pensándolo de esa manera él realmente me salvó siempre fuiste un objeto tan fácil cierto es por eso que fuiste arrastrado a esto está bien el hombre torcido se ha ido ... hola paul eh está bien iré en un segundo no está hablando por teléfono David David que sucede quien era? El hospital El estado de mamá Dio un giro Tendrán que hacerle la operación Toma mi motocicleta Será más rápido Debes irte No te quedes aquí mirando Corre Ok Hay que ir al hospital Bueno, fue muy rápido Doctor Doctor Mamá El estado de mamá Para ser honesto Esto es bastante irregular Digo arriesgado Remover el tumor no es bastante No es demasiado difícil Pero ella podría no tener la fuerza suficiente Doctor, por favor Mi mamá Ella es la única familia que tengo Por favor Firma esto Vamos a comenzar ahora Haremos todo lo posible Está bien Ok La sala de espera Doctor Mamá Mamá El tumor fue eliminado con éxito Ella está durmiendo Ella está durmiendo ahora Tal vez tengamos la oportunidad Si se despierta Esta noche será el mayor obstáculo Ten fe en ella O sea, está inconsciente Pero con signos de vida Su madre Su madre está ahí David 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 Mamá Mamá Oh, gracias a Dios Has despertado Realmente has Sentí como si estuviera en la oscuridad Estaba asustada Gritando Debo haber Debo haberte preocupado Si Si Esas cosas Que te hice Lo siento Mamá Ha sido difícil Ver 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 Está bien Está bien Me has ayudado a abrir los ojos David Mamá Yo era tan infeliz Estaba luchando Para ser feliz Pero no le He dado a mi madre La felicidad Que ella necesitaba Después de todas Las dificultades Que le ha causado He dudado Estúpidamente Pensaba que no eran Amado Que no me necesitaban Es por eso que yo Me odias por eso No seas tonto David Sin duda Ambos de De nosotros Es difícil Decir Que fuimos siempre felices Pero incluso En los tiempos Más tristes Siempre has sido honesto Has visto una vida Derecha Y honesta Has vivido una vida Derecha Y honesta Estaba tan orgulloso De ti Tenerte como hijo Ha sido mi mayor felicidad No te enfoques En las cosas tristes Estoy segura De que Nosotros Toda la felicidad Estás Escondéndose En tu alrededor Teivi Tengo sed ¿Podrías traerme Un poco de agua? Claro Solo un segundo ¿Qué es lo que Mama Mama Ella tuvo un buen funeral Estoy seguro que tu madre estará feliz ahora Debes estar cansado David, estás bien Ella me dijo que era feliz al final Si voy a tener que vivir sin culparme a mi mismo Esas palabras me ayudarán mucho Está bien si tengo que sufrir Si puedo estar sonriendo al final David ¿Marion? ¿Por qué tú? ¿Sherly? ¿Por qué tú? Hey, Sherly, ahora no te he perdonado ¿Cómo te atreves a darle a David la espalda? Wow, 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 wow Tenemos que irnos Está bien, está bien, deja de pellizcarme Ella es la ex de David David Me enteré lo de tu madre Es bueno que hayas venido, Sherly Siempre le gustaba este a mamá Apuesto a que está contenta Gracias David Yo estaba ansiosa No estoy segura de a dónde voy Me preocupo que la ruta Y el camino que está yendo Esté lleno de gritos y vueltas Tal vez necesitamos tu amabilidad Nunca me ha decepcionado, pero ¿Qué te ha apagado? ¿Realmente soy el peor de lo peor? Sí Lo siento Tal vez esto sea muy tarde, pero David Si está bien para ti, te gustaría David Lo siento, por favor, no llores ¿Lo está haciendo por lástima? No, no estoy triste Yo solo Incluso aunque mis sueños se rompieron Y acabo de perder a mi única familia Estoy tan feliz de que hayas vuelto Está bien, Sherly Sin importar que tan torcidos se pongan las cosas Nosotros podremos derechas Te lo prometo David Estúpidos perros que están haciendo ruido en un momento así ¿Sabes lo que pienso? El hombre torcido tenía un cuerpo torcido Y una sola cosa torcida Pero estoy seguro de que él era feliz viviendo en su casa torcida Duque MacGohan No cigarrillos Él quería cigarrillos Espero que volvamos a verlos Hasta entonces Descansa en paz Final bueno Chú, chú, chú Pájaro negro Más bien Chau, chau Pájaro negro Final bueno Wolf RPG Edition versión 2 Ya es el final de The Crocket Man Una serie que tomó más de lo esperado Creo que empecé este juego hace un año Y perdón por todas las interrupciones y cosas que se oyeron en este capítulo La verdad yo no lo esperaba De repente empezó a llover Y yo dije Demonis ya me emocioné No puedo simplemente cortarlo Y jugar y regrabarlo como si no supiera nada Porque se perdería el encanto Digo Esta fue la idea de cuando jugué de Crocket Man Jugar un juego De la cual no tenía ni una jodida idea Un momento Los créditos se acabaron tan rápido ¿Fin? Me estaba dando mi discurso Y creo que ya Espera que demorees esto Gracias por jugar de Crocket Man El hombre torcido Y felicidades por conseguir el final bueno Este es un capítulo extra Podrá Perderás el capítulo si sales Así que te recomiendo que guardes la partida también También puedes volver a jugar desde aquí Ok Guarda O jugador A ver Este es mi fichero Así que vamos a ponerlo en el primero Y esto que son libros Respecto a la segunda ronda La puerta de arriba te llevará a una segunda ronda El juego no De la segunda ronda del juego No hay ningún cambio en la historia Ni las batallas O las opciones Pero sigue cambiando algunos eventos cerca del final Por favor inténtalo si estás interesado o interesada Sé indirecta Segunda play Segunda ronda Las rondas superiores a tres No tienen ningún cambio ¿Me entiendes? O sea la tercera ronda O sea me estoy diciendo que Se puede volver a jugar el juego Pero cambia el final El final bueno Pero la tercera no va a cambiar nada Va a ser exactamente como en la segunda ronda ¿No? Sobre los Las series Este es el final de The Crocket Man Pero me gustaría hacer una serie de juegos similares Espero que podemos jugarlos cuando los entre Estrene Esto es disponible en el blog Oh esto es la de la creadora Sobre el juego El impulso para crear el juego Primeramente de un extraño evento Que le sucedió a un amigo en la A un amigo de la autora Escribirlo será una larga historia Desafortunadamente Probablemente esté disponible en el blog Este a menos Aterrada Con mi último juego Parano Paranoica 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 Oh que hija Nunca he jugado ese juego Tal vez debería notarlo para un futuro let's play Porque ya me interesó Pero considero que aquí tenemos una acción La autora estaba encontrada Encantada si lo has disfrutado Nuevamente gracias por jugar Bueno Creo que debería jugar la segunda ronda Para la bestia Llevan 30 minutos Para jugar una Voy a hacer esto rápido Voy a jugar la segunda ronda Pero Cuando vayamos al último capítulo O sea este El que empezó Voy a grabarlo Tengo ya hecho Más bien Ya grabé las partes del final Los finales malos Que yo estuve sacando Los grabé Los voy a juntar todo Y haré un capítulo de finales malos Que los subiré después de este capítulo Lo verán el mismo día Y Pues creo que esto fue No es el final de Croquetman Pero Bueno Espero que les haya gustado De Croquetman A mi me encantó la verdad Y aún no sé que juego indie Voy a subir después Pero Posiblemente sea de la misma temática De terror Pero bueno Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y nos vemos hasta la otra Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!